Para renacer de las cenizas de la mediocridad citadina y transformarme en éter y sobrevolar las ciudades de las llamas me pongo mi sobre todo de pana inglesa gris agarro una guitarra y vengo a cantar las canciones que tu mamá no quisiera que escuche todas las mentiras que se dicen por ahí son mentiras, son mentiras la apariencia engaña esta ropa las costumbres son patrañas, pura maña es mi condición, eso lo sé podrás ver, no soy humano no soy humano y para que sepan te diré lo que yo soy, te estoy cantando te estoy cantando soy un árbol que se visten las marianas y hojas perfumadas las raíces de la tierra la jorgesa y la madera soy un árbol que te espera para jugar tu siesta soy un árbol que no quiere que se te relieve la fiesta soy un árbol enraizado soy un árbol que ha pasado el viento sube así tormenta soy un árbol que te cuenta es un proceso un poco sintético un proceso un poco sintético un poco y no quiere que se ponga ¡Suscríbete al canal! Soy un árbol que se visten las mañas con hilojas perfumadas Las raíces en la tierra, la corteza y la madera Soy un árbol que te espera para conviviar tu fiesta Soy un árbol que no quiere que se termine la fiesta Soy un árbol enraizado, soy un árbol que ha pasado Viendo lluvias y tormentas Soy un árbol que te cuenta, soy un árbol que no quiere que se termine la fiesta Soy un árbol que no quiere que se termine la fiesta